Lo que vamos a hablar hoy ha sido un poco así en plan informal, de manera pues, en fin, el máximo de clara posible, es de este libro, también llamado Tocho, observen, estamos hablando pues de incluso una Biblia, que pues nuestro amigo aquí, Gerardo Bustos, pues coordinó el año pasado, dedicado pues a la temática de la gestión del documento electrónico, que en fin, es algo que nos ocupa a todos y que de vez en cuando necesita, entendemos pues una reflexión global en que todas las partes implicadas, todos los conocimientos implicados puedan, bueno, poner por escrito cuáles son las bases de la toma de ciertas decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Gerardo, que es un tipo estupendo y que hace bastante tiempo que se dedica a esto desde el Ministerio de Hacienda en Madrid, pues, en fin, que también conoce muy bien el sector en todo el país, en toda España, y que conoce a un montón de profesionales, pues, en fin, la editorial de Wolters Kluber, que es quien edita también el consultor y otras publicaciones, le encomendó esta ardua tarea. Y bueno, el resultado es, en fin, ahora lo que hay que hacer es un poco abrir y leerse todos los artículos, ¿no? Y sobre el contenido es lo que le vamos a preguntar a Gerardo, pues, qué es lo que opina, ¿no? Y, en fin, Gerardo, tú mismo explícanos un poco qué, en fin, quién tuvo la idea brillante de plantear esta pequeña grande Biblia y, en fin, cómo te organizaste y cómo te planteaste un poco el esquema para no dejarte ninguna pieza en el tintero, ¿no? Porque realmente hay que tocar muchas piezas para hacer algo así tan grande. Bueno, la idea empezó siendo brillantina, no brillante, ¿no? Quiero decir que empieza más pequeña y luego va a cobrar, a mí me recuerda mucho, había un personaje de Unamuno Niebla que se le escapa a Unamuno y va un día a hablar con el autor y es el que lo obliga a seguir la historia, ¿no? Entonces, pues, este es un poco parecido, ¿no? O sea, el libro empieza con un formato, con un planteamiento, con una estructura y, a medida que se va desarrollando, aparecen necesidades nuevas para completar, ¿no? Entonces, aproximadamente un 60% de lo que es el libro ahora mismo es el comienzo y el otro 40%, estoy hablando en número gordos y tal, va apareciendo sobre necesidades de completar y de concreto de autores y tal, ¿no? El objetivo era recoger todo el proceso, todo el camino del documento electrónico, entender que el documento electrónico es el eje de la transformación digital, es decir, hasta que no controlemos, no dominemos bien el documento electrónico, la transformación digital no es posible, no se cerrará, ¿no? Y, además, entender, y eso es muy importante en el libro, en la concepción, que es una obra o un trabajo multidisciplinar, es decir, en la gestión del documento electrónico tienen mucho que decir los archiveros, en gestión documental, pero también los juristas, también los TIC, también los gestores, es decir, entonces, incluso hay temas que se tocan, no se rozan unos con otros, distintos autores, pero con una visión distinta, porque no es la misma la del jurista, o no es que no es la misma, sino que completa al jurista la visión que puede tener el archivero, por ejemplo. Eso es más o menos el nacimiento de la idea, desarrollo y tal, fue así, ¿no? Pero, vamos, que digo que empezó brillantita y empezó, luego ya, si llegó a brillante, fue después, ¿no?, del resultado, ¿no? Es una experiencia curiosa, complicada con los autores, ver cómo al final se crean necesidades y, bueno, está bien, vamos. No, no, no hay duda que, digamos, coordinar una obra de este tipo tiene dificultades, sobre todo logísticas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es saber, en fin, qué impacto, porque ahora ya hace un año prácticamente que se publicó, qué impacto ha tenido el libro, primera pregunta, y segunda, si realmente esta conciencia que aquí das, por supuesto, o todos, no los autores, porque, en fin, hay artículos buenísimos, ¿no?, por ejemplo, uno mío, estupendo, leeroslo, que, o sea, ¿cuál sería el grado de conciencia que los responsables de impulsar estos sistemas o, ya no tanto desde el punto de vista pura y estrictamente archivístico, sino los altos directivos, ¿no?, la gente que tiene que tomar decisiones, ¿cuál es el grado de toma de conciencia de esta problemática, no?, ¿qué es lo que, después de la publicación, qué es lo que has ido notando en este sentido? Bueno, este es el punto negro, ¿no?, no la incidencia de la publicación, que es, digamos, que es conocida, vas a congresos, vas a archiveros, a reuniones y tal, y entonces todo el mundo la conoce, no digo que la haya comprado, que además, bueno, pues, tiene un precio que no es regalado, ¿no?, o sea, son mil páginas y entonces tiene un coste, ¿no?, pero sí que la conoce todo el mundo, ¿no?, y este sí que era un poco objetivo, ser libro de cabecera, de referencia, de que habrá, son 30 artículos, perdón, 30 autores y 40 artículos, entonces alguno no te gustará o alguno no te hará falta, pero siempre si abordas este tema, seguro que hay dos, tres, cuatro o cinco que te resuelven o te crean inquietudes o te, digamos, te aclaran algún aspecto, ¿no? Bueno, por esa parte, bien, el grado de conciencia de gestores, autoridades y tal en este tema, pues, es regular y esto lo vemos, aparece en congresos, en jornadas, en actos de este tipo, cada vez que… ¿Ahora? ¿Ahora? O sea, que era de cercanía. Sí, era de cercanía. Sí, sí. Entonces, sí que los que estamos en este mundo y tenemos una cierta responsabilidad, conciencia o preocupación por la conservación, el documento electrónico, el tratamiento del documento electrónico, al final nuestro trabajo, una buena parte es la lucha con los responsables, es decir, convencerles, crear conciencia, ¿no? O sea, es decir, porque la conciencia hay que crearla también por abajo, lo que pasa es que, digamos, que esa generación de cultura, ese convencer y tal, es relativamente más fácil, porque no va ligado a decisiones que hagan posibles las actuaciones. Entonces, la conciencia hacia arriba es complicada, ¿no? Y entonces lo vamos viendo. De hecho, vamos a ver si hubiera una implicación jerárquica en todos los sentidos y una mayor conciencia institucional, probablemente estamos hablando de otra fase, de cómo culminamos el tema, que ya esto me ha avanzado. No estaríamos, digamos, planteando cómo arrancamos, cómo rondeamos, cómo lo hacemos o cómo lo planificamos, ¿no? Bueno, hay mucho de cambio cultural en todos los aspectos, ¿no? Siempre hay, existe la crítica de que la administración española, también la catalana, se ha transformado lentamente o no se ha querido abordar una transformación profunda para resolver sobre todo este cambio digital que supone, bueno, que estamos viviendo a todos los niveles, ¿no? En el libro incluso se trata de abordar los aspectos más básicos y fundamentales, aspectos que quizás la mayoría de los aquí asistentes ya conocen, los más teóricos de la archivística, pero también se abordan aspectos, bueno, pues del tema de los smart contracts, ¿no? Del impacto, si existe o no, un impacto real de la tecnología blockchain, si puede realmente ser aplicable en nuestros casos. Ayer estuve aquí al lado mismo en una presentación en que nos puso una imagen que decía, usted necesita, o sea, ¿blockchain va a solucionar este problema, un problema concreto? Y la respuesta era, no, ¿no? Y es muy habitual que nos llenamos la boca de grandes palabras, pero después a la práctica las problemáticas de la gestión del documento electrónico quizás no están tan avanzadas para resolver esto, ¿no? ¿Qué es lo que opinas, no? La necesidad de incluir estos elementos quizás no tan cercanos aún a los casos reales, es importante también hablar de esto o se busca ser más pragmático. Bueno, parte del pragmatismo yo creo que está, por ejemplo, preocuparse por blockchain como uno de los elementos. Blockchain, la pregunta esta que comentabas está muy bien porque ahora parece que nos va a solucionar todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando algo no existe todavía o está empezando? Y entonces es una gran promesa, ¿no? A mí me recuerda un poco a Internet de los años 90, ¿no? Que solo los visionarios decían esto solucionará todo y no sabemos si nos lo ha solucionado, o no lo ha comunicado, lo que está clarísimo es que nos ha generado un mundo distinto donde probablemente seamos más felices, no lo sé, ¿no? En cualquier caso es el que nos toca, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco con la blockchain, pero es, a ver, yo aquí saco dos, son dos lecturas muy claras. Una es una es, no hemos acabado de, vamos, estamos lejos de dominar, controlar, interoperar todo lo del mundo del documento electrónico y resulta que ya empezamos a pensar en otros caminos o meternos otros caminos como la blockchain, que no es que empecemos, es que están ahí y entonces empujan, ¿no? Como empujó Internet en su día. A mí me parece muy parecido blockchain a Internet, solo que con valor, es decir, es, Internet se ha cargado de alguna manera la información de pago, dicho muy resumido, es decir, ha democratizado, expandido, difundido la información, y blockchain, si funciona blockchain, que esto está todavía por ver, es decir, si se consagra, y si no será algo parecido, hace, plantea algo similar, solo que con valor, es decir, hay experiencias de catastro en Suecia, hay algunas experiencias donde el intermediario desaparece, ¿no? Es decir, o pierde la inmensa mayor parte de su valor, juicios de esto de que al final lo que hemos hablado, hemos contratado, le ponemos mil pegas, el Smart Contract va todo ejecutable, si nos hemos arrepentido después, ya no hay, porque hemos firmado el trasvase a la cuenta corriente cuando el barco lleva y anuncia que el GPS que ha llegado a tal punto, por ejemplo, ¿no? Es auto ejecutable, entonces, digamos que nos adentro a otro mundo, entonces, lo que, como decía, las dos cosas que nos plantea esto, uno es decir, no hemos terminado todavía de gestionar el documento electrónico, y nos queda un largo camino, y entonces resulta que se nos abre un mundo nuevo, ¿no? Y la otra lección es que no vamos a tener varios miles de años para consolidar la rueda, ¿no? Esto va muy rápido y hay que estar como muy preparados a abrirse a estos caminos, ¿no? Y yo, por ejemplo, la profesión de archivero me parece paradigmática en este sentido, ¿no? O sea, siempre lo digo, además, como no soy archivero, puedo hablar bien de los archiveros para que no me llamen gremialista y tal, y que estoy tirando para mi casa y tal. Entonces, es una profesión que estaba muy ligada a donde estaban los documentos en papel, que obligaban a la ubicación física, y ya sabemos todos que no era la mejor ubicación del local donde estábamos, no era la mejor oficina del edificio, ni siquiera la más elevada, ¿no? Y entonces, bueno, pues simbolizando eso, es como, digamos, con la gestión del documento electrónico, la administración electrónica, el archivero, el que quiere, porque algunos no están queriendo salir, pero el que quiere es imprescindible, es necesario, y está saliendo del sótano, dicho la expresión gráfica ligada al papel, a todo el proceso, porque si no está el archivero, sus conocimientos, su experiencia en gestión documental, no está desde el primer momento del documento presente, esto no va a funcionar, o sea, y esto es una exigencia ahora cada vez más, ¿no? O sea, es decir, del momento uno en la captura del documento, o sea, ya tiene que tener, digamos, el sello del archivero, por llamar de alguna manera, su profesión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar abiertos tecnológicamente, o sea, y cuando controlemos el documento, empezamos a controlarlo abiertos a otros mundos, ¿no? De aquí a los próximos 30 años vamos a vivir muchísimos cambios, ¿no? Pero es que si miramos hacia atrás, pues es que hace 30 años no teníamos móvil, ¿no? Por ejemplo, y eso ya centraliza muchas cosas, ¿no? Podría decir una lista de cosas que no teníamos, porque dice no tenemos móvil, que no es un teléfono, es una cosa, es un gran ordenador pequeñito que sirve además para hablar por teléfono, pero el móvil no es un teléfono, no nos engañemos, ¿no? Y eso marca nuestra vida ahora, ¿no? Estaba repasando ahora el índice de la obra, en fin, ahí se tratan todos los temas. Hay una primera introducción normativa y teórica sobre toda la materia, una segunda parte llamada gestión del documento, donde incluso hay un artículo que empieza entre la arcilla y la electrónica, o sea, vamos al origen del problema. Claro, es un origen, digamos, lejano, ¿no? El tema de la archivística. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, y después de haber visto toda esta obra y todo lo que se ha puesto por escrito, deberíamos hacer entre todos, para ganar rango político o rango, digamos, administrativo, para que esta parte de la gestión electrónica, pues, pueda competir en igualdad de condiciones con otros aspectos del gobierno abierto, como puedan ser, pues, qué sé yo, la gestión de los datos abiertos, la gestión de la transparencia, la gestión de la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en el marco teórico del gobierno abierto, o no teórico, sino el marco político definido del gobierno abierto por la administración de Barack Obama en su momento, definía cuatro grandes pilares del gobierno abierto, ¿no? Uno era la participación, otro era la colaboración y la coproducción, incluso, digamos, legislativa con los ciudadanos, la otra era la transparencia, y la cuarta era precisamente lo que se llamaba el backbone, la espina dorsal del gobierno abierto, que era, precisamente, la gestión documental. ¿Por qué la parte de gestión documental sigue aún sin rango suficiente para poderse imponer? Porque, al final, es un indicador de las dificultades de que realmente se imponga esta, digamos, toda esta teoría en práctica. ¿Qué deberíamos hacer para ganar esto? ¿Hay que ponerse en política, Gerardo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacer? Elecciones a presidente documental, ¿no? Algo así. A ver, bueno, yo creo que nosotros, y digo nosotros, ya no tanto ni España, ni Cataluña, sino Europa, quizás no lo tiene planteado del todo a nivel orgánico, ¿no? Empiezas a ver cómo se lo plantea a nivel orgánico para ser más avanzados con esto, como Estados Unidos, es decir, aquí vemos, consideramos que el archivo es una cosa cultural, y si ya empezamos mal, claro, ¿no? Es decir, y que la administración electrónica o los TIC son otra cosa, ¿no? Y entonces, que eso es un poco lo que empieza a cambiar, empezamos a trabajar juntos y tal, ¿no? Entonces, quiero decir que el primer problema es planteárselo orgánicamente, ¿no? Entender el problema de la gestión y la organización y la conjunción, sobre todo, de esas dos herramientas, de esas dos disciplinas, ¿no? De todas formas, yo no soy tan pesimista en el sentido de que no esté ya operando, ¿no? Cuento un caso, en mi ministerio hay un plan de acción de transformación digital, en todo el ministerio, ¿no? Es un ministerio grande, poderoso. Ahora mismo está reducido a su mínima expresión, que solo es Hacienda, digo, porque siempre es o Economía y Hacienda, o en los últimos años ha sido Hacienda, Administraciones Públicas y Función Pública, ahora se ha quedado solo Hacienda, ¿vale? Solo Hacienda, que es lo más pequeñito que puede estar, pues es Agencia Tributaria, es Administración, la Intervención General del Estado, es el Catastro, ¿no? Es decir, luego Dirección General de Tributos y un montón de cosas más, pero Patrimonio, Patrimonio del Estado, esta es otra Dirección General, entonces quiere decir que es un ministerio enorme. Entonces, es un ministerio que está planteándose ahora, empezó cuando todavía era función pública y seguimos trabajando conjuntamente, aunque se haya separado el ministerio, en este aspecto empieza un plan de transformación digital, ¿no? Plan de acción de transformación digital, que es preceptivo, deberíamos hacerlo todos y es el gran marco para la actuación de transformación digital. Se plantean un montón de ponencias de trabajo en grupo, se cuantifican costes, es decir, se ha hecho bien, o sea, quizá incluso demasiado teórico a veces de laboratorio, porque, bueno, echan mucho esfuerzo en plantificar costes o en calcular costes, que luego no deja ser una especie de brindis al sol, porque es muy difícil administrativamente calcular costes, ¿no? De una construcción de una cartera así, de un trabajo de grupo, de cosas, algunas desconocidas que van surgiendo, pues es más complicado. Pero bueno, hasta eso se hizo, ¿no? Y al final, bueno, teníamos un grupo de ponencias, esta la llevamos desde mi subdirección, que es donde están los archivos, ¿no? La responsabilidad de archivos y de la gestión documental. Y son las ponencias relacionadas con base de datos, archivo, la política de gestión de documentos electrónicos y tal. Bien, pero es que luego nos han llamado y estamos participando en otras, por ejemplo, el registro. Entonces, a la hora de abordar, el grupo trajo el registro, nos metieron, nos llamaron y tal, porque lo primero que plantean es decir, oye, ¿cuáles son los metadatos obligatorios para el registro? Y entonces, bueno, pues los metadatos, el que tenemos la fortuna que conozcan los metadatos y lo explicas, oye, tú los usas, que las fotos de tu móvil ya van arrastrando metadatos y tal, entonces ya empiezan a verlo. Pero que mucha gente no sabe lo que es, está hablando de administración electrónica y no sabe lo que es metadatos, ¿no? Y luego se lo cuentas y ve que lo está usando, como muchas cosas en la vida, pero que no es consciente. Entonces, lo primero que se plantean, con el registro y nos llaman, ¿no? Y como eso ha pasado con una serie de ponencias, y al final estamos prácticamente en toda vía, el DIR3, y claro, el DIR3 es el gran directorio automático, automatizado, donde va a ir todo y tal. Entonces, pues empieza lo mismo y nos llaman, ¿no? Entonces, al final, digamos que se está imponiendo por su propia necesidad, ¿no? Que es lo mejor que puede ocurrir, porque dice, necesito a alguien que sea especialista en los metadatos de registro de entrada para poder abordar el registro de entrada. La protección de datos por una serie de elementos y tal, para la seguridad en los datos y tal, y al final, yo creo que es el mejor camino, que es la propia necesidad, lo va consolidando, y es irreversible en ese sentido. Que no es lo rápido que nos gustaría, puede ser, pero que está haciendo, es una especie de revolución silenciosa, ¿no? O de imposición, o de asentamiento silencioso, pero inevitable, vamos. No hay duda que tocar información es tocar poder y es por ese motivo que no nos dejan subir, digamos, en el escalafón de todos los niveles. Una pregunta de fondo. El título del libro es La gestión del documento electrónico. Podría parecer un título contracultural, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que ahora se impone más es la gestión del dato o la explotación del dato, ¿no? Bueno, el documento ha muerto. Bueno, esta pregunta tiene trampa. Ahora me has pegado la patada ya, ¿no? No, pero yo lo defiendo. No sé si ahora, digamos, defendería el mismo título. Creo que también, pero bueno, hacer los supuestos no tiene sentido porque no sé de las circunstancias y ya está puesto, ¿no? Nace por una razón muy sencilla, es decir, el gran cambio que estamos intentando hacer es vamos a pasar, o estamos intentando pasar de gestionar electrónicamente los documentos, sean en papel o sea como sea, a una gestión realmente del documento electrónico en sí, de solo documento electrónico, ¿no? Ese es el gran paso. A eso es el título y era, digamos, los títulos busca que aglutinen a todo y tal, ¿no? Y luego, a la hora de meter electrónico como palabra obligatoria, cualquier cosa que pusiera ya empezaba a ser muy largo, ¿no? Esto, además, que es el vicio administrativo de los títulos aquellos, ¿no? Que parece la página del BOE y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es lo que aglutina todo, ¿no? Pero es verdad lo del dato. Lo que pasa es que no... A ver, la frontera entre el dato, el documento, e incluso algo más a veces talpente, yo creo que sobre todo cuando aparecen elementos como Big Data y como Blockchain y tal, esa frontera ya empieza a no estar tan clara, ¿no? Lo que pasa es que la explotación del dato es... Yo creo que es una derivada más, no es... No va a morir el documento por sí. Lo que sí creo que tenemos que dejar de hacer... O sea, estamos mimetizando. Y esto es una cosa que lo hago para la reflexión. Una de las cosas que podemos ver en Blockchain es que ahora mismo con la administración electrónica estamos mimetizando exactamente, es decir, documento electrónico en papel, documento electrónico, documento electrónico. Documento, perdón, documento papel, documento electrónico. Expediente papel, expediente electrónico. Archivo papel, archivo electrónico. Estamos trasladando todo lo analógico y entonces lo que tenemos que preguntarnos es si el mismo documento no lo podemos darle vida desde el momento en que nace, no nos podemos ahorrar algunos de los pasos. En el tema Blockchain, por ejemplo, lo del archivo, pues es probablemente la propia cadena y se queda aquello que hemos metadatado o ponemos la autogestable de conservación desde el primer momento. Entonces, yo creo que probablemente lo que se está variando es o lo que tenemos que replantearnos es si tenemos que gestionar efectivamente la información de otra manera y el dato ocupa un valor diferente al que. Lo que pasa es que la gestión y la conservación de los datos sigue siendo todavía estando muy en pañales y cuando hablamos de conservar bases de datos, el plan europeo ahora mismo, aunque creo que hay algunas iniciativas que empiezan a variar un poco, es algo tan precario como que guardas la base de datos con la herramienta que te permita en su día crear la herramienta y volver a consultar y esto es muy primario. Evidentemente, esto va a servir para que no se pierda la base de datos, pero tiene que llevarnos a otra cosa. Entonces, la gestión del dato y la conservación del dato es algo más compleja que la del documento. Pero sí, sí, algo hay que replantearse. El mimetismo, esto lo tenemos que cambiar. Sí, sí. No hay duda que, en fin, has tocado los dos puntos, gestión pero también preservación para poder reutilizar toda esta gran cantidad de información y sobre todo capacidad de gestionar la complejidad, que es quizás una de las cosas que estamos viendo en este congreso y en todas partes ya a dónde vamos. Supongo que todos vosotros ya tenéis el libro o habéis venido para saber si vale la pena comprarlo o adquirirlo o consultarlo. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere aprovechar estos cinco minutos que nos quedan de esta mini presentación para, aprovechando que está Gerardo, hacer algún planteamiento o alguna pregunta. ¿Para Alan? Sí, bueno. ¿Hay alguien más aparte de Alan? Que Alan ya lo teníamos contratado. ¿Hay alguien más que quiera? Alan, en davant. Venga. Estoy muy contento de que haya podido venir porque, coloquialmente, quería preguntarle algo desde hace mucho tiempo. Con la legislación actual del procedimiento administrativo y la concepción que hay del archivo electrónico seguro, único, perdón, ¿cabe la posibilidad de establecer algún tipo de federación o mancomunación de archivos digitales respetando, digamos, la descentralización orgánica que tiene actualmente el Estado? Es decir, no hacerlo centralizado para el Estado solamente, sino respetando las distintas iniciativas del archivo digital que puedan tener distintas comunidades autónomas o municipios. A ver, primero voy a hacer una precisión. La ley 39 trae o inventa, y a mí me parece un gran concepto, un concepto muy digital, el archivo, perdón, el archivo electrónico único, pero no lo desarrolla. Entonces, ese segundo paso que tú estás planteando está por hacer, ¿no? Es decir, porque lo que tenemos es, todos tenemos una idea de cómo debería ser el archivo electrónico único. Yo siempre pongo el ejemplo, o una colmena o una tela de arañas, es decir, la tela de arañas se acerca un poco a lo que tú planteas, un poco. Como no está definido estructuralmente, y el borrador de Real Decreto, los varios borradores que ha habido hasta ahora, porque cada vez que está a punto de terminar, pues hay un cambio de gobierno, y el nuevo lo retoma otra vez, y lo hace suyo, ¿no? Lo que hace lo suyo lleva un proceso y un tiempo, y entonces, cuando ya lo ha hecho suyo, como ahora las cosechas son muy rápidas, las cosechas políticas, digo, por lo menos hasta ahora, pues entonces no da tiempo. Bueno, pues ahora estábamos otra vez en una versión... Bueno, las versiones que ha habido hasta ahora, y que yo conozco, tampoco desarrollan, dejan para una regulación posterior el archivo electrónico, ¿no? Es decir, no se desarrollan en ese reglamento que es común para las dos leyes, la 39 y la 40, por lo cual quiere decir que todavía sigue siendo, estando por hacer. Entre las visiones que podemos tener, las versiones que podemos imaginar cada uno, hay quien defiende una especie del incódromo, ¿no? El incódromo, meramente el incódromo, yo me parece que no es eso lo que busca el archivo electrónico único, ¿no? Lo que sí puede ser, es decir, lo que tú planteas, sí que no contraviene para nada, porque cuando estamos hablando de un archivo electrónico único, por cada administración, es que cada comunidad autónoma, cada ente territorial, es una administración, es decir, tenía ese archivo, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar eso después? Porque lo que vamos es, la idea electrónica nos lleva a un archivo electrónico único europeo, en nuestro contexto, y si nos apuramos incluso a un archivo electrónico mundial, si llevamos que decir tecnológicamente es posible, ¿no? Pues yo creo que la solución debería ir, la solución real, porque al final los archivos son, y eso ha salido mucho en este congreso, que es que tiene, yo os lo comentaba antes a Joan, es que tiene una carga social, esta edición del congreso, tiene una carga social enorme y tal, es que los archivos son para los ciudadanos, los archivos no es una historia, una entelequil, son para los ciudadanos, ¿cómo se llega a eso realmente? O sea, ahora mismo con lo que permite la tecnología, haciendo o llevando a la realidad un poco lo que tú planteas, esa federación de archivos electrónicos únicos, es enlazado, o sea, porque los archivos electrónicos únicos por administración no nacen para ser un ente totalmente ajeno a todos los demás, yo no uso ni la palabra independiente, ni intocable, ajeno, porque si son un servicio a los ciudadanos, que es lo que son, y tal, en cuanto mayor sea su relación, su interoperabilidad, como archivos electrónicos, mayor será su, digamos, su servicio a los ciudadanos, que es su efectividad, ¿no? Entonces, yo creo que al final, la legislación permite lo que tú estás planteando, lo que tenemos que hacer es que la tecnología no solo lo permita, sino que lo haga absolutamente posible, ¿no? Es decir, que la federación de archivos electrónicos únicos sea la mayor, lo más universal posible, ¿no? No sé si con eso te he contestado, me he ido por otro mundo. Estaba muy por la línea, lo que pasa es que en las cláusulas transitorias, dice que los diferentes sistemas de archivo electrónico único, se adaptarán a los criterios del archivo electrónico único que tenga el Estado. Bueno, no dice eso también, dice... Eso, a mí, personalmente, tiene un toque centralista. En la valoración no entro. De todas formas, no dice tanto eso exactamente, sino que hay que justificar económica y operativamente que adoptas otra solución. Hoy en día, se están adoptando otras soluciones, es decir, que la realidad está siendo así, y, bueno, parece que es que al final, el legislador nos puede decir que tenemos que estar todos, de acuerdo con el ENI, vamos, funcionar en ENI en enero de 2014, que es cuando lo planteaba. Luego la realidad nos dirá que cuando lo consigamos, ya todo esto, pues habremos llegado a nuestra meta, pero aún no lo hemos conseguido y estamos cinco años después, ¿no? Entonces, el legislador pudo prever algo y tal, pero la realidad nos está llevando por otro lado. De todas formas, plantea un poco, es decir que eso, que hay que demostrar, que tienes otra opción mejor y tal, y que son los servicios compartidos, y, bueno, la realidad es que los servicios compartidos, además, ahora tampoco están dando la respuesta que se está demandando, pero por pura, es decir, la técnica, la tecnología tiene sus limitaciones, los presupuestos también. entonces resulta que yo creo que eso se ha flexibilizado muchísimo. Puede haber habido en algún momento una postura más rígida en el sentido de la obligatoria de servicios compartidos. Nunca, nunca total, pero quizá más, digamos, más fuerte el peso. Sin embargo, ese ahora mismo está mucho más flexible, pues, porque la respuesta que están demandando, pues, ya no comunidades autónomas, hay entidades locales, es decir, no, 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 no es posible darla. Pero es que, imagínate, el archivo electrónico único, Archive, por ejemplo, imagínate, dice, vale, obligatorio, y mañana te vienen 8.000 ayuntamientos diciendo, ok, póngamelo. Entonces, es evidente, o sea, que casi tienes que bendecir, pues, que el sector privado colabore, ayude y que, digamos, lo que sí tenemos que ir todos es en el mismo camino para poder interoperar y llegar a este planteamiento de archivo que hemos comentado antes. Esto es otra historia. Independiente, no, el archivo, digo, el electrónico federal, vuelven los federalistas en lo de l'archivo electrónico único, interoperable, esa sería la palabra técnica. Creo que había una otra pregunta allá abajo, Sí, adelante. Bueno, no era exactamente una pregunta, era una reflexión, y después, por cierto, de otras cosas, he leído el tiempo. Perdón, podrías alzar, y así te tendríamos una mica mejor los de aquí davant, perdón, ¿eh? Sí, hola, un día. Buen día. Es una reflexión en parte con la lectura del libro y por otras cosas más. Pienso que tanto la cuestión de la supuesta oposición entre documento y dato, como lo que hablábamos de la mimeticis, viene a que todavía no hemos o no utilizamos una de las grandes ventajas de la administración electrónica, que es la distribución. Es decir, nos planteamos más el documento o el expediente como un objeto y nos damos cuenta de que en realidad el expediente electrónico, que es un constructo distribuido, que después sí que podemos convertir en objeto para preservación, para interoperabilidad o lo que sea. Y con el dato yo creo que no hay esa contraposición, aunque conceptualmente tengamos que hacerlo. Cuando a mí mi institución me acaba de mandar mi declaración de la renta, que ha sacado a partir de un montón de bases de datos que tiene distribuidas, me ha hecho una interfaz de consulta, que yo solamente tengo que clicar, con lo cual estoy dando un paso de tramitación desde mi casa en el expediente. Todo eso es una gestión distribuida. Sin embargo, nos encontramos con que esa mimeticis aparece, por ejemplo, en esta obra aflora de vez en cuando esa distribución, pero pienso que no le estamos sacando chispas. Hay algún momento, por ejemplo, plantearse la transferencia. ¿Para qué tengo que hacer una transferencia clásica de objetos? Cuando a lo mejor no sé si es el camino. ¿O para qué tengo que plantearme una... Si tengo un flujo de documentación que se autovalida, que interopera, que es trazable. ¿Para qué tengo que gestionar todo eso como una construcción? No como un objeto. Cuando puedo hacerlo de otra manera mucho más ligera y elegante. Y pienso que ese cambio cultural todavía nos está afectando incluso a personas que estamos construyendo la administración documental. Y es que hablo con conocimiento de causa porque hemos hecho mucha reflexión en donde yo estoy y al final hemos dejado reducido al objeto, le hemos hecho un lifting y si funciona bien se queda en un cuarto de lo que era. Lo cual puede arreglar muchas cuestiones, incluida el mismo archivo electrónico y la interoperabilidad. Gracias. Bueno, sirve como conclusión extraordinaria la de la nuestra compañera. En fi, que si alguien quiere el libro, que también es tan electrónico, de mi amigo Gerardo, que es un tipo estupendo, si alguno volgués o vol la informació, vaja a la carpa, hi ha una petita tauleta on podríeu trobar, i si més no, follejar-lo si us interessa veure els continguts, i si no, a la pàgina de Wolters Klubers, al consultor de los ayuntamientos, podeu trobar-lo allà lliurement i consultar, fins i tot, en lloc de comprar per article, si no us interessa tot el llibre. Gràcies a tothom per assistir a aquesta xerrada. Gràcies. 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 Gracias por ver el video.